No te he vuelto a ver Te creí cuando jurabas que era tu adoración Y ahora solo me he quedado herida del corazón Tú me clavaste una espada cuando más te necesitaba Y no puedo aceptar que ya lo nuestro terminó Y lloro, y lloro, y lloro Cada vez que yo canso en ti Lloro porque no estás aquí Y nada me puede tranquilizar Y lloro, y lloro, y lloro Lloro porque te quiero ver Simplemente porque no sé qué hacer Y ya no aguanto mis ansiedad Y lloro Por ti yo lloro Y lloro Por ti yo lloro Left your comments on your face But just to show you some love But you didn't even boast a man I think that's my start To be acting kind of shady Never thought that you would blame me Y no puedo aceptar que ya lo nuestro terminó Y lloro, y lloro, y lloro Cada vez que yo pienso en ti Lloro porque no estás aquí Y nada me puede tranquilizar Y lloro, y lloro, y lloro Lloro porque te quiero ver Simplemente porque no sé qué hacer Y ya no aguanto esta ansiedad Don't you know, this is killing me, baby Since you've been gone, I've been going crazy Yo te quisiera llamar Pero tú no quieres ni hablar Yo solo quiero intentar otra vez Y lloro, y lloro, y lloro Cada vez que yo pienso en ti Pero porque no estás aquí Y nada me puede tranquilizar Y lloro, y lloro, y lloro Lloro porque te quiero ver Simplemente porque no sé qué hacer Y ya no aguanto esta ansiedad Y lloro, y lloro, y lloro 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 Y lloro, y lloro Y lloro, y lloro Y lloro, y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Gracias por ver el video.